Hola, vamos a aprender aquí hoy a calcular los índices de diversidad utilizando esta herramienta que se llama PAST. Como ya habíamos visto, PAST es una herramienta que se caracteriza por este software libre que podemos utilizar para diferentes propósitos en ecología y en paleontología. Lo primero que vamos a hacer va a ser copiar los datos de Excel, este es Excel a Word. Aquí tenemos tres listados, uno que se llama Chile, otro que se llama California y otro que se llama África. Por ejemplo, para Chile tenemos 10 estaciones y tenemos aquí 39 especies. 39 porque tenemos el primer renglón ocupado con los rótulos de las estaciones. Bien, para poder copiar nuestros datos simplemente los colocamos en un portapapeles y pues ya aquí tenemos toda la sección que vamos a copiar, que son las abundancias de cada una de estas especies en cada una de estas estaciones. Entonces, simplemente lo que hacemos es colocarlas en una hoja limpia de PAST. Aquí tenemos la celda activa, entonces simplemente secundaria del mouse. Para poder colocar el nombre de las especies lo que vamos a hacer es que vamos a activar los atributos de los renglones y los atributos de las columnas. Entonces, en el atributo de los renglones vamos a poner activo el primer renglón y vamos a regresar a nuestro archivo Excel. Vamos a restaurar y vamos a copiar en el portapapeles toda la lista de especies. Y simplemente lo que vamos a hacer es pegarlas acá en el nombre pegamos y ahí ya está el nombre de las 39 especies. Aquí esto no tiene mayor caso, simplemente son renglones y columnas. Quitamos el atributo de los renglones. Aquí están y vamos a ver ahora el nombre de las columnas. Colocamos activamente el cursor en la primera columna y luego copiamos el nombre de las estaciones, que son estas. Son 10 estaciones, copiamos y pegamos en donde corresponde acá. Simplemente le ponemos pegar y ya tenemos. Ahora sí, tenemos nuestras 10 estaciones y nuestras 39 especies. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente vamos a seleccionar. Como vemos aquí, aquí están alguna medida de la abundancia. No sé cuál es. El autor quizá me pudiera decir cuál es. Pero cada una de las especies está representada con una cantidad de la abundancia de estas. Por ejemplo, en la primera estación tenemos 1, 2, 3, 4, 5 especies presentes. Y en los demás, pues están ausentes, pero le ponemos un 0. Igual en las demás especies, en las demás estaciones. Por ejemplo, aquí la primera especie ya no la tenemos. Nada más está en la estación 1. Y así podemos ver cómo cada una de las estaciones tiene una determinada composición. ¿Cómo calculamos los índices de diversidad? Pues simplemente seleccionamos desde este ángulo. Le damos un clic para que todo se ponga azul. Y entonces calculamos los índices de diversidad. Aquí nos presenta como resultado. Y entonces tenemos este resultado acá con algunos de los indicadores. Dice, número de taxones en la primera estación son 5. Número de individuos, 5. El índice de dominancia. El índice de Simpson, 1 menos D. El índice de Shannon. El índice de equitabilidad. El índice de Bridgoun. Índice de Magini. Margalef. La equitabilidad. Este, el alfa de Fischer. El índice de Berger Parker. Y Kav. Que es el mismo casi de acá. El, la gra, la, nosotros podemos copiar, este, esta, esta salida, ¿no? La podemos copiar en un portapapeles y, este, agregarla en el archivo Excel si necesitamos tener este resultado, ¿no? Entonces aquí tenemos ya una tabla que nos da, este, todos los resultados de los índices de diversidad con, para esta localidad que es Chile. Y quizá nos interese conocer, eh, después, voy a recuperar el, la, creo que, es de diversidad. Eh, así que, también, además de, tener los índices de diversidad, lo que podemos hacer es, eh, hacer la gráfica. En este caso, tenemos, el, pues, dependiendo, ¿no? De que, que estemos graficando. Aquí, por ejemplo, estamos graficando el número de especies, eh, con sus barras de error. Aquí, conectando las líneas, este, lo que estamos aquí viendo es que, por ejemplo, la estación 1 tiene 5 especies, la 2, pues, tiene menos, tiene como 4. Este, la que tiene más, pues, la estación 9 y luego vuelve a bajar, ¿no? Pero si lo vemos en cuanto al número de individuos, pues, ya vemos que aquí la cosa cambia. Que es la, en realidad no son número de individuos, sino son la medida de abundancia que hemos usado. Aquí está la dominancia. Entonces, vemos como, en las, la que tiene mayor dominancia, es decir, una especie muy dominante, es la estación 2. Y luego, pues, todas entran más o menos en el mismo rango. Eh, el índice de Simpson. Aquí vemos que, obviamente, este, como la dominancia era muy alta en la estación 2, la diversidad es muy baja. Acuérdense que el índice de Simpson nos dice cuál es la probabilidad de que, al tomar 2 individuos de una misma estación, esos 2 individuos sean de especies diferentes. Eso es lo que nos dice el índice. Así que, aquí la probabilidad de que, al tomar 2 individuos al azar, estos individuos sean de especies diferentes es muy baja, porque la dominancia es muy alta. Y luego va aumentando ese índice de Simpson. El índice de Shannon lo tenemos aquí, que también más o menos sigue un patrón como el índice de Simpson. Aunque ustedes saben que el índice de Shannon tiene una filosofía diferente, aquí nos indica el índice de Shannon cuál es la cantidad de información presente en una estación de muestreo en una colección de organismos. Tenemos acá el índice de equitabilidad. En casi todas, pues el reparto es más o menos igual. El índice de Brillun. Este es un índice para una comunidad plenamente sensada, así que casi no se utiliza para este tipo de ejercicios. El índice de McKinney. Este no lo grafica, ¿no? Bueno. Igual cualquiera de las, cualquiera de las gráficas las podemos copiar y pegar. Y bueno, pues esto fue todo. Espero que haya quedado claro cómo calcular los índices de diversidad con PAST. Gracias. Gracias. Gracias.